Como les dije, todo lo que mi madre terminó por contarme aquella noche, toda esta historia de la finca que en algún momento le contaron a ella, la compartió conmigo cuando, aún muerto de miedo, le relaté la aterradora experiencia que me tocó a mí. Primero les cuento, yo tenía 10 años la primera vez que sentí que viví algo extraño en ese lugar. Les aclaro que esto no se lo conté a mi madre hasta años después. Ocurrió una madrugada en la que yo estaba dormido en el sillón de uno de los salones, mientras en el patio aún se llevaba a cabo una enorme fiesta familiar. Había estado jugando con mis primos y algunos otros niños que no conocía. Jugamos a las escondidas aunque le hice caso a mi madre de no alejarme y no adentrarme por ningún motivo en los túneles. Al final quedaron menos niños y cuando mis primos, un poco más grandes, decidieron mejor ponerse a platicar con unas chicas que habían acudido a la fiesta, yo decidí que era momento de descansar un rato e irme a dormir antes del regreso a casa. Entré a la casa principal y me recosté en uno de los sillones al lado de la puerta, pero el ruido era demasiado. Ese ruido y las ganas de dormir un momento pudieron más que la preocupación que me ocasionaba la oscuridad del lugar y caminé para adentrarme un poco más hasta que llegué a una sala donde el ruido de afuera se volvía ya casi imperceptible. Recuerdo muy bien que traía una gorra porque me la quité y la puse sobre un viejo baúl de madera. Cuando me quedaba dormido, empecé a escuchar una voz de mujer tararear, tararear una canción que yo nunca antes había escuchado. Pensé que era algún sonido de la fiesta que de alguna manera lograba llegar hasta allá, pero cuando puse tensión me di cuenta de que provenía, al parecer, de detrás del baúl que estaba frente a mí. Me di la vuelta para darle la espalda y recargar mi frente en el respaldo del sillón. Estaba muerto de cansancio y el sueño me venció en muy poco tiempo. Seguí escuchando en mis sueños la voz tararear, cada vez más fuerte, cada vez más cerca de mí. Pero de pronto otro sonido se mezcló y me hizo despertar en ese instante, alerta. Era un rechinido. Era el rechinido del baúl abriéndose. Cuando me di la vuelta, el baúl estaba completamente abierto y mi gorra en el suelo. Antes de que pudiera decir algo, la voz de mi madre entrando en la habitación me tranquilizó al momento que prendía la luz. —No estés abriendo las cosas del tío —me dijo mientras cerraba el baúl y tomaba mi gorra. —Ándale, busca tu chamarra que ya nos vamos. Fue un momento de terror que por alguna razón, por haber sido tan rápido tal vez, no me dejó mucho tiempo para vivirlo asustado. Y estoy seguro que para la mañana siguiente ya lo había olvidado por completo al despertar en mi casa, en la comodidad y en la seguridad de mi habitación. Seguí visitando el lugar de vez en cuando. Yo creo que unas tres o cuatro veces al año, hasta que al salir de la preparatoria para la graduación, mi tía, siempre metida en las cosas de la escuela, propuso que lleváramos a cabo ahí la fiesta, como había ocurrido con las fiestas de generación de mis primos. —A mí, la verdad, al principio me daba igual, pero después me ilusionó el intentar impresionar a Angélica, la chica que me gustaba, con mi conocimiento del lugar y la valentía que, según yo, mostraría el momento de que la noche volviera a la finca, tan tenebrosa como puede llegar a ser. La verdad es que todas las personas que la conocen por primera vez hablan de lo macabras que se ve en ciertas partes, y yo quería aprovecharlo. Construía miles de escenarios en mi cabeza en los que Angélica estaba asustada y yo acudí a tranquilizarla. Y bueno, siendo sinceros, habíamos hablado apenas dos o tres veces, pues ella era de otro salón, pero bueno, nada le puede impedir a un adolescente soñar con esas resoluciones de película hollywoodense. El día de la fiesta, sin embargo, Angélica fue de las primeras en irse, junto a Melissa, su mejor amiga. Algunos de mis amigos dijeron que se habían ido con unos chicos que pasaron por ellas, y bueno, mi desilusión fue total. Empecé a caminar pensativo por los árboles alrededor del lugar. Los árboles en donde la tía Magda había visto a la bruja años atrás, y que yo, sin saberlo, recorría con toda tranquilidad pasando ya de las once de la noche. Llevaba dos cervezas encima, suficientes en ese entonces para hacerme sentir casi perdiendo el control. Me senté recargado en un árbol, mientras escuchaba que mis amigos me llamaban a lo lejos. En ese momento sentí que algo me jalaba la cinta de mis zapatos. Un jaloncito ligero pero suficientemente fuerte que provocó que me diera cuenta y que pateara como reflejo. Y sentí que empujé algo en la oscuridad. Lo que vi entonces fue una pequeña silueta alejarse y luego correr por un lado de mí como para adentrarse en el bosque. Pero cuando digo pequeña, me refiero a que no medía más de 25 o 30 centímetros. Hasta ese momento, para mí, el solo pensamiento de un duende me parecía 100 veces más aterrador que pensar en fantasmas, así que en segundos estaba corriendo hacia donde me buscaban ya algunos de mis compañeros. Cuando me pude acercar a los demás con fianza, les dije lo que acababa de ver o que creía haber visto. Y con la euforia de la fiesta, algunos cuantos más se nos unieron en una improvisada búsqueda del duende. O de lo que fuera que yo acababa de ver. Recuerdo muy bien ese sentimiento y es que, en un momento, se me olvidó el miedo que acababa de tener y de pronto, de pronto me sentí feliz. Feliz de compartir junto a mis amigos más cercanos una aventura así, la última vez que estábamos juntos. Aunque nadie en realidad me hubiera creído lo que vi. Después de un rato y de pasos entre las ramas que nos asustaban, pero que seguramente pertenecían a algunos de los muchos animales que habitan el lugar, decidimos regresar y pronto, uno a uno, se fueron retirando mis compañeros hasta quedar solo uno de mis mejores amigos, un compañero de la escuela de otro salón, amigo de mi amigo, pero a quien yo apenas le hablaba, y yo. Como yo era de la familia, de confianza, ya tampoco había trabajadores en el lugar. El tío, como casi todos los fines de semana, no se encontraba en la finca. Parecía que el lugar era completamente nuestro, solo para nosotros tres. El clima de la noche era perfecto, aún sin el frío que agobia la zona en otras épocas del año, así que nos quedamos sentados en unas de las bancas platicando. Mi amigo de pronto se había quedado profundamente dormido, y el otro chico y yo acabamos por platicar historias de la preparatoria. Él también había estado enamorado de Angélica, pero luego de andar con ella por una semana se dio cuenta de que era una mala persona, según él. Mejor que no hayas conocido ese lado de ella, dijo. Pero, la verdad yo no sabía si lo decía sinceramente o solo estaba intentando hacerme sentir mejor. Yo estaba concentrado en esa plática, imaginando a Angélica siguiendo una fiesta mucho más adulta junto a sus amigos mayores, seguramente en alguna otra casa muy cerca de ahí. Pero de pronto, la mirada del otro chico se clavó en algo detrás de mí. La palidez que lo invadió por completo me alarmó a mí también y me hizo voltear. Había una figura, una figura detrás de nosotros, una silueta de un hombrecito parado a unos 20 metros, con sus piernas muy abiertas como esperando una reacción para correr. La oscuridad no me permitía ver con claridad, pero casi podría asegurar que tenía ropita. Es decir, no era un animal, estaba vestido. Era una figura humanoide de unos 40 centímetros. Me caí de espaldas por la impresión tirando a la mesa y de pronto la figura pareció mimetizarse con el fondo. De pronto solo se desvaneció. Ahora a mis espaldas mi amigo acababa de despertar y por alguna razón empezó a gritar ¡Ey! ¡Ey! y no dejaba de señalar hacia los árboles. Entre ellos, entre la oscuridad, la pequeña silueta salió corriendo a una velocidad casi animal y en la misma mancha negra que generaban los árboles, en esa mancha de oscuridad, de pronto se adivinó la figura de una mujer. Una figura de mujer que corría a toda velocidad hacia nosotros. Nunca había tenido tanto miedo como en esos dos o tres segundos en los que vimos congelados cómo esa mujer se acercaba a nosotros desde la oscuridad. Y algo más corría también detrás de ella. Otra figura. Y fue solo hasta que estaban a unos diez metros de nosotros que la luz de la luna nos permitió verlos con claridad. Se trataban de dos de mis compañeros, una pareja, que habían aprovechado aquella búsqueda del duende para perderse entre los árboles y divertirse un poco. Pero estaban blancos y ella no dejaba de llorar. Le preguntábamos al chico qué había pasado, pero él también parecía estar en shock. El escándalo que hicimos fue tanto que se despertó Doña Estrella, una de las señoras encargadas del lugar, que duerme ahí la mitad de la semana. Yo ni siquiera sabía que ella estaba esa noche con nosotros. Nos regañó y nos hizo entrar y nos pidió que no nos alejáramos por ningún motivo hacia el bosque. Eso es algo que tú ya deberías saber, me dijo muy enojada. Jamás, jamás se meten al bosque por la noche. Lo decía mientras atendía a los chicos que, de verdad, parecían estar al borde de un infarto. En realidad no sabía de qué hablaba. Intentamos hablar de la figura que vimos del supuesto duende y ella nos dijo muy tranquila que en los bosques y en ese en particular hay mucha energía que atrae a muchas cosas distintas. Lo decía tranquila, en un tono más de explicarnos que de regañarnos, pero justo en ese momento mi compañera pudo recuperarse y hablar. Y entonces, entonces la actitud y el semblante de Doña Estrella cambiaron por completo. Le preguntábamos qué se habían visto a una figurita corriendo por el bosque, pero no. Lo que ellos habían visto había sido distinto. Había sido mucho, mucho peor. Mientras jugueteaban acostados en el bosque, la chica notó algo justo sobre ellos. Las cervezas encima no la dejaban ver con claridad de qué se trataba esa figura, pero, de pronto, un intenso olor a quemado, a carne quemada, tan intenso que lo sentían en el fondo de la nariz, aparentemente hizo que el efecto del alcohol en su sangre bajara. Porque lo que vio entonces, claramente, fue la figura de una mujer quemada en un árbol, observándolos con claridad a unos tres metros de ellos. Se levantó de un salto y salió corriendo, sorprendiendo a su novio. Pero este también voltó hacia arriba y empezó a correr como loco hacia nosotros. Se sintieron perdidos. No sabían hacia dónde correr, hasta que el sonido de cosas cayéndose los hicieron ubicarnos. El sonido que hice al caer cuando vi a queña figura cerca de nosotros. La chica se puso tan mal que tuvimos que llamar a una ambulancia. Su novio se fue con ella y mi amigo le pidió a su hermano que no estaba lejos de ahí que pasara por él. Y solo el otro chico que hasta entonces apenas conocía y yo nos quedamos en el lugar, vacío, escuchando las historias de Doña Estrella. Eso, eso que anda en el bosque es muy malo. Todo el ambiente se pone muy feo cuando viene. Yo en ese momento pensaba que a lo que se refería Doña Estrella era más una criatura, un demonio. No sé, antes de que mi madre me contara los orígenes de esa cosa que no sé si Doña Estrella ignoraba o tan solo había decidido omitirnos. Doña Estrella continuó. Con los chiquitos es fácil convivir. La mayoría solo son traviesos, decía. Al parecer, ella estaba hablando de duendes y lo hacía como quien habla de una camada de cachorritos con toda normalidad. Lo cierto es que si no hubiéramos visto esa figura, si no hubiéramos hecho ese escándalo por el susto, no sé si los chicos hubieran podido volver hacia nosotros o hubieran seguido corriendo en dirección equivocada, adentrándose en el bosque. Y justamente en ese momento, reflexionando sobre la noche, sobre lo ocurrido, me acordé de aquella experiencia que yo había tenido en el baúl. Se la platiqué a Doña Estrella. Y lo que me dijo... Lo que me dijo aún hoy me hila la sangre. Ah, sí. A la mujer la llegaron a ver varias veces dentro de la casa. Gracias a Dios, yo no. Y un día alguien notó, un cliente de hecho, que el baúl se estaba abriendo. El señor dijo que alguien lo abrió desde dentro y que una mujer, horrible, lo observaba desde ahí. Era un señor extranjero, de Europa, y no hablaba mucho español, pero eso fue lo que entendimos. Él se fue en ese momento y el patrón supuso que la mujer del bosque había estado entrando por ahí. En ese momento se llevaron el baúl y lo tiraron por uno de los barrancos más profundos de por aquí. Le pido a Dios, mijo, que no encuentre otra forma de estarse metiendo. Incluso hoy sigo recordando esas palabras de Doña Estrella con terror. Aunque yo no la vi, no pude evitar pensar en esa noche y en lo cerca que estuvo de mí aquella mujer, esa vez cuando yo era niño. La finca sigue usándose para graduaciones, entre otras cosas. Quizás muchos de los que escuchen esto ya han estado ahí. Quizás ya han estado cerca de esta bruja, sin saberlo. Amigos, amigas de Relatos de la Noche, gracias por escucharnos. Si llegaron hasta esta parte del video, por favor denle pulgar arriba. Es sumamente importante para nosotros, nos ayudan mucho. Y también déjenos su comentario, sus teorías. Que vaya que surgen muchas sobre la historia de este video. Y pues recomendaciones, opiniones, ya saben que siempre los leemos a todos. Síganme en Twitter, síganos en Facebook. También los links están en la descripción. Y nos escuchamos en muy, muy, muy poco tiempo. De verdad, en una nueva edición de Relatos de la Noche. Relatos de la Noche